Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Star Wars, a Skyward, que hoy estoy con todos los códigos que hay en el juego hasta el momento, vale Son códigos de personaje, vale, que se pueden introducir en el juego, vale, para desbloquearlo, vale Lo que tenemos que hacer es pulsar Star o Ocean, bueno, según directamente a la plataforma que estéis, si estáis en PC o la Switch o según la plataforma donde estéis, vale Y bueno, saldría directamente este menú, vale, y tendremos que irnos aquí, introducir código, vale Os voy a dejar directamente en la descripción, vale, en todos los códigos, vale, y también lo dejaré en un comentario fijado, vale, todos los códigos del juego, vale Si sale en algún código más, pues directamente lo actualizaré directamente y ya está, sin ningún tipo de problema Vale, es muy fácil, vale, lo único que tenemos que introducirlo, vale, yo ya lo tengo ya introducido, vale Pero bueno, voy a introducir uno, vale, para que veáis como se hace, vale, que seguramente me dará error porque ya lo tengo introducido A ver, lo tengo aquí, eh Vale, sí Vale Código ya actualizado, vale Por lo que tenéis que hacer es poner el código y ya está Y automáticamente se te desbloqueará el personaje y ya tendréis el personaje, vale Hay bastantes personajes muy chulos, vale, como el emperador, como el código que yo he puesto, vale Así que está muy muy bien Nada, pues vamos a dejar aquí el vídeo, vale, es un vídeo bastante cortito Pero bueno, es muy interesante dejar este vídeo por aquí para personas que no sepan que están los códigos Porque les sirva directamente un poco como guía Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado Dejarle al like, suscribiros a mi canal, compartir, comentar lo que os ha parecido del vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por todo y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!